La reventamos muchachos, voy a tener que caer en un lugar donde no me gusta tanto Voy a caer acá Debería tratar de jugar bien Mami se cae puestas para que esta noche Cuando cae agarre un par de cosas, me voy a poner un poquito de aceite en mis manitos Cajo por gente a mí ¡Woo! 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 No hago más tiros Si no llega a haber tiros modo para paradise, boludo Ponte encima de mi rey actita Que los vecinos se enteren Tengo buenas armas, boludo Quería cambiar la M4 por una Cambiaré la M4 por una M4, la Q7 por una M4 O si no, hago un agarre para esto Opa No, brother No, brother No, brother Así no va la cosa Vamos a ver esto Mirá, tenía justo lo que yo quería Yo quería una M4 y quería ese agarre vertical Mil gracias, bebé Un poquito de aceite No, me fui el pingo con el aceite, boludo Igual no sé si me comían ver con estas armas acá, boludo Una, es buena la M4 No me creo que la van a levantar, boludo, ¿no? Listo La mejor forma es caer de este lado, clave, boludo Creo que escucho un tiro, boludo Naranja por acá, naranja falta Esta es la mejor forma de entrar, si está solo versus squad, ¿no? Si no, puede caer directamente por ahí ¿Tiene un bot? No, parece bot esto Perdónenme que voy a rematar porque estoy jugando solo versus squad, ¿eh? Te juro que no sé si me tiraron a mí o me pasó una bala súper cerca O sea, sin caer Y acá ya me estoy arriesgando una banda, boludo Acá estoy más que arreglado Hace una mira, boludo más chica No, me perro Estoy re en borde de zona O sea, clave la bengala que acabo de tirar Porque de acá la puedo proteger completamente, boludo Sé que de atrás no me va a venir gente Tengo el autito de este, boludo Todo junto Si hay una grosa, la piqueo fuerte Mmm, está la escopeta del horto esta, boludo ¿La agarra la escopeta? Mal arroga la escopeta, boludo No sé si es uno solo o más Tampoco quiero bajar tanto, boludo, ¿no? No quiero perder la altura, estoy en zona Ya, este va a empezar a mover cuando mueve, este lo lo parto Me voy a proteger un poquito de arriba con esta piedra Uy, miren, pobre loco Quedan cuatro bebés Solo me queda para allá Igual estoy en zona todavía por allá Voy a avanzar y fuego Igual no me gusta nada avanzar hacia el frente Debería llegar allá, boludo Ahí se pierde Pideos, pieguitos, pieguitos, ahí vi uno No se movió ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Es buenísimo como recárrega boludo ¿Por qué le re tantos? Era más largo el Josecito Chamos, se me cortó por acá muchachos Muchísimas gracias a todos los que se pasaron Pensé que te mataron mal boludo Era malísimo Amigos, un abrazo grande a todos Gracias por pasar perros Chau chicos, gracias por bancar perros Gracias, gracias Chau 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 ¡Suscríbete!